¿Qué es la humanidad? Yo he pensado que la simple erogación de leyes o modificación a la constitución va a favorecer y va a garantizar la vivencia de una vida dignamente humanizada y eso no es cierto, solamente se puede tener una vida digna cuando se tiene acceso a todos los recursos tanto concretos como simbólicos a nivel social y cultural y tendríamos que reflexionar sobre las condiciones de vida en que viven todas las personas que integran la comunidad de la diversidad sexual. Y es una realidad al día de hoy que si bien es cierto hay un poder económico y adquisitivo importante en un coto de la población, hay muchas otras personas que conforman la comunidad que ni siquiera tienen acceso a la educación.